Hola, soy Rafael Hernández de Tepatitlán, estamos en el rancho Las Cruces de Arriba, formamos parte del proyecto Margarita de Danone, en este vídeo les voy a mostrar cómo administramos el rancho, cómo registramos los eventos y las compras de insumos para los animales. Tenemos por parte de Margarita una aplicación que se llama Tecnoleche, ahí nos indica los litros que se entregan diario, la calidad que estamos teniendo, cuántos ingresos tenemos diarios, los gastos que estamos teniendo durante el mes, los ingresos durante el mes, podemos registrar las inseminaciones, los partos, medicamentos que se le ponga a cada animal, nos llegan alertas de los animales y todo esto nos ayuda con la administración de nuestro rancho. Aquí en el rancho contamos con la asesoría de la médico veterinaria que nos evalúa y nos capacita para buenas prácticas enfocadas en el ordeño, la alimentación y la limpieza. Mi familia y yo monitoreamos la salud del ato y las enfermedades con muestreos de sangre y llevando un calendario de vacunación acertado. Manejamos la bioseguridad, ponemos a la entrada del rancho desinfectante o cal y tenemos un botiquín de emergencia para los animales, para tratar cualquier enfermedad y evitar gastos más fuertes. En Proyecto Margarita nos implementan cinco prácticas para el bienestar animal, es que tengan comida suficiente, que tengan agua de calidad y limpia, que tengan sombra, que no las golpiemos para prevenir enfermedades y que estén tranquilas y felices. Si quieres conocer más prácticas productivas sustentables para fortalecerte como proveedor de la industria, como en Proyecto Margarita, acércate a la Comunidad de Agricultura Regenerativa. También te puedes acercar a la oficina FIRA más cercana a tu localidad y conocer los apoyos técnicos y financieros que tenemos para ti. Con el apoyo de Proyecto Margarita y FIRA puedes convertirte en un productor innovador y rentable. Nesta FARTA 27 26 26 25 27 26 Gracias por ver el video.